Nosotros hemos estado denunciando precisamente en la ciudad de Santiago de ciertas acciones, estrategias políticas de servidores públicos, personas que están dentro del tren gubernamental, que están utilizando los cargos, que están utilizando los recursos del Estado para promover precandidaturas de manera desleal, precandidaturas a la presidencia por el PRM para el 2028. Nosotros en el día de ayer, pues denunciamos que dentro de las personas que están incurriendo en esta práctica, está la gobernadora de Santiago, la señora Rosa Santos. Mi respeto, doña Rosa. Pero, al parecer, esta denuncia que nosotros realizamos, puso medio incómodo a papá. Y esto ha originado que el expresidente, el expresidente Hipólito Mejía, pues exprese que se va a tirar a la calle a apoyar a Carolina Mejía. Una mujer que tiene todas las cualidades y preparación para poder en el 2028 aspirar a la presidencia e incluso ganar dentro como candidata del PRM. Si nosotros nos ponemos a evaluar los precandidatos presidenciales que han estado sacando la cabeza en el PRM, nos vamos a dar cuenta que de todos, de todos, Carolina Mejía es la cajita de cristal. Carolina Mejía, aparte de ser una mujer empoderada, una mujer preparada, capacitada, con un compromiso social que ha demostrado que ha llegado al Estado Dominicano a servir, no a servirse. Esto que expreso de ella, quizás no podemos expresarlo de otros precandidatos que tienen una cola larga de vestido de novia. Vamos a ver qué dice Hipólito Mejía. Tras las acciones desleales y a destiempo de ciertas corrientes internas del PRM que están utilizando sus posiciones y recursos del Estado para promover sus candidatos. Veamos. Yo no critico que aspiren, no puedo ser egoísta, pero hay que poner reglas. Yo no puse reglas y aparecieron 10 candidatos. Y se pasaron años discutiendo. Yo particularmente no tengo miedo a eso. Yo soy activista de doña Carolina, que obviamente sobreentiende. A nosotros no nos preocupa mucho eso. Nosotros sabemos lo que ella es, lo que ella representa. Es la participación de la mujer dominicana que está en el mundo entero, la mujer de moda. Joven, honesta, capacitada, secretaria general del partido. Y tú comprenderás que yo tengo que estar a la calle en medio con ella y estaré. Lo dijo papá. Lo dijo Hipólito Mejía. Si ponemos en una balanza la imagen de Carolina Mejía con los demás precandidatos, esa balanza va hacia ese, miren. Carolina Mejía es una mujer que está limpia, muy limpia, a comparación con los demás precandidatos. Ay, si uno se pone a sacar cuenta, yo creo que tendría que mandar a hacer otros lentes, porque la vista la perdería sacando cuenta y reviviendo cosas que creen que se han olvidado.